No, yo ya no soy Adelaida. Soy Roxana Rodiles. ¿Y quién has buscado por tanto tiempo, Alejandro Ferrer? Yo soy el profesor. Hay gente que está unida por la sangre. Y eso nos amenaza con la muerte. ¿Me escuchas? Ya llegué. ¡Vamos! El Mil Cumbres estuvo a punto de desaparecer. Pero después de dos años, Rodiles reorganizó el negocio y ahora exporta el doble. Desde que vine a España, el mundo ha estado a mis pies. Claro que Alejandro, mi hermano, sigue empeñado en arruinarme la vida. El paradero de Roxana Rodiles es justamente aquí en sus tierras. Esa mujer, además de peligrosa, es el criminal más escurridizo que he conocido. ¿Qué pasó, mi pumita? ¿Me extrañabas? Sí, oficial. Soy yo. Roxana Rodiles. Suerte. Roxana Rodiles. Un paso al frente. Roxana Rodiles. Un paso al frente. Un paso al frente.